Demet Ozdemir hizo la declaración esperada. Hola, primero que nada bienvenido. La bella y popular actriz Demet Ozdemir respondió a las preguntas que le hicieron y dio pistas sobre sus nuevos proyectos. La primera pregunta que le hicieron al actor fue si tenía algún nuevo proyecto de serie de televisión. ¿Hay una nueva película? El actor hizo declaraciones muy sinceras. Dijo que tiene nuevas sorpresas y que pronto volverá como una bomba. La bella estrella, que está en una especie de campamento y renovándose, está en conversaciones sobre su nueva película. La vida amorosa es estable. Ozdemir dijo que no está enamorado en este momento y que su corazón está vacío. Afirmó que nunca perdió su fe en el amor. El amor puede llegar de repente. La gente está indefensa en este sentido. Yo también estoy indefenso, dijo. Próximamente protagonizará una nueva serie de televisión. Por favor continúa siguiéndonos. Cuando Demet Ozdemir anuncie su nueva película, la compartiremos con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!